I'm not ready more Cause I won't be there for you like I was before I should've listened to my friends, they always know best They said you were just like, ooh, let's go I'll sing it loud in case you don't already know Mi sota ribu roo Den caminan a su conto, bonguita, patiendo trato, bati va y pa bo Ta mi ribu flow Pero to caro tocto, con datay, temporada, nando y drumming suela bo No son bote, same nigga, no imita a mi Gai cu yengurashi, ora vira crow Mi da se pe fame, nigga, pensei bontami Simplemente mi game e ene nada pro Wait a ton de zegum bro, jay banda cu supito peka Hacha tira uma blau, a mi banda vira a bi, un bote lita, renda si vem senta Baixo un digu e ma sei bau Vindari buruta, mi mo desviada, como que mi bau venta Mar dos imo treinta, studio graba, onde tem muta Man chijita wa mi punta, que eu o demento ta Que teme su negu, solamente non e me luga Gai cu yengurashi, ora vira a bi, un bote lisa Ta pe coi ma mira, parezca di bau Vindari ni motivo a voy efe ya Si no survo, puxo pa bo me get out Mi forza, mi logro, te lolo, naite a mata Na semia, te lodo, pigo a mi plato Chau ma yang duro, pa mi tau, rabo, tingo sal e piri Mano a mi tira e le rebufini No arigini andi, o laggi papi, ribofishi Basta bondi sungu, tingo piri Mi ore, chão do move, airu, xuxi, coque bing Proveri e nota tragi, nang e aura, nata cli Ta duerme inda cu mi broda na me serakita Baby, sube ropa, cambia bida Le piase, nsaca nada, pero mi sube pima, keima Hopi, feo do lolo, tingo rima Mi so da ribu, roo Den camina na su conta, bonkita Batiendo trota, batibai pa bo Da mi ribu, flow Pero de cara tocto, conta, ta e temporada Nandi, drum, mi suela bau No sun bote, same, nigga No imita mi Gai cu yengurashi, ora vira crow Mi da sepe, fame, nigga Vi sei bontami Simplemente mi gami, en de nada, bro Peg un bate asfara de luz na Alaska Stalga mon de bira, no sa ma viri ba arma Broda lora oamen, toma sali, com un ganga Caini tu ta it, perona, pe chi da tendemi Mi so da ribu, roo Tiwendo'n da defendemi Sa ta chiche, po si nega, nai da pensa Tu cam binda, mi ta vai riba pareta Pasaratu, mi ta biburi, bewega Ta nang, gai chens, ma ne mi mira nang Manel in crucelia, mi ta chispa nang Ando mi family, lan sa, po mi stima nang Ando ni maschi, chi cu pasa, mi pa fende nang Ando ni maschi, chi cu pasa, mi pa fende nang Let's stop, homo, stay dur, dur Masa, sata, sata Bet un dinam Buna, na 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 Amor Gracias por ver el video